Oración de la noche, oh divino Señor y divino Dios, en esta oscura noche anhelo expresar mi gratitud por las innumerables bendiciones que has derramado sobre mi existencia. Concédeme el coraje para perseverar en este sendero terrenal, haz de mí un ser capaz de mantenerse erguido ante las vicisitudes. Tú, mi único sustento, sin tu presencia carezco de todo, mas en tu compañía poseo la plenitud. En este silencioso ocaso reconozco que aunque me faltan muchas cosas en este peregrinar, contigo soy rica, pues en ti encuentro todo lo necesario, tu amor y gracia me colman. Te agradezco por los momentos vividos, por las lecciones aprendidas y los obstáculos superados que han moldeado mi ser. Aún en mis momentos de distanciamiento, tú has permanecido fiel a tus promesas, guiándome con amor y constancia. Doy gracias por lo que está por venir, confiando en tu divina guía y en mi capacidad de discernir, imploro tu asistencia para que me enseñes a vivir conforme a tu voluntad, sabiendo que en tu compañía siempre encontraré crecimiento y sabiduría. Antes de sumergirme en el sueño reparador, deposito mi confianza en ti, sabiendo que jamás me abandonarás. Te suplico perdón y misericordia, permitiéndome una vez más la oportunidad de redimir mis errores bajo tu gracia inagotable. Oh divino protector del descanso y la plenitud, en esta noche te imploro que mi ser encuentre la paz y la alegría en un reposo placentero y restaurador. Que mis preocupaciones se disuelvan en la calidez de tus bendiciones, y que mi mente se calme en la serenidad de tu amoroso cuidado. Asimismo elevo mis plegarias por aquellos que enfrentan desafíos más grandes que los míos, por los desafortunados y los afectados por desastres naturales, como incendios y avalanchas, que encuentren consuelo en medio de la desolación, que tu luz guíe a los que sufren, brindándoles fuerza y esperanza en sus momentos más oscuros. Te ruego también por todas las personas atrapadas en situaciones difíciles, ya sea por enfermedad, pobreza o conflicto, que tu amoroso abrazo los envuelva, otorgándoles la fortaleza para enfrentar sus desafíos y la esperanza de un mañana mejor. Que en esta noche de quietud, mi súplica se eleve como un suave susurro, llevando consigo la esperanza y la compasión hacia todos aquellos que necesitan de tu ayuda. Amén.